El 40% de los ingresos fiscales venían de fuentes petroleras. Hoy, solamente 16%. Y eso porque más mexicanos pagamos impuestos. El año pasado todos los que pagamos impuestos sumamos 51 millones de personas. 13 millones más que al inicio de este sexenio. Y la forma de pagar impuestos se ha modificado, se ha modernizado. Hoy por medios electrónicos se hace mucho más rápido o transparente, incluyendo la devolución cuando tiene saldo a favor. Vamos a platicar hoy con el jefe del servicio de administración tributaria, Aristóteles Núñez. Hoy que viene la declaración de abril, no te la pierdas. ¡Qué gusto tenerte de nueva cuenta en esta billetera, Aristóteles Núñez! Él es el jefe del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Aristóteles. Gracias a todos. Y por más justo porque después de este golpe que se llevan los ingresos petroleros, pues la parte tributaria ha sido fundamental para mantener la estabilidad de la economía en tiempos bien difíciles. Sí, mira, yo creo que hay que hacer un reconocimiento a la sociedad mexicana, a muchos contribuyentes que están pagando. Casi la mitad de la población está inscrita hoy en el padrón de contribuyentes. ¿Cuánto incrementó la recaudación? Mira, teníamos una meta, Alicia, de dos millones de pesos. Hay que decirle a los jóvenes, son dos millones de millones de pesos en un año. ¡Órale! Y se recaudaron dos millones de millones de pesos más 336 mil, 366 mil millones de pesos. Se superó la meta con un 27 por ciento. De esos 366 mil millones de pesos que representó de incremento la recaudación el año pasado, el 13 por ciento de esa recaudación la aportaron nuevos contribuyentes o nuevos pagadores, porque pudo haber sido que ya era contribuyente, pero no pagaba nada y ahora empieza a pagar. Hay algo bien interesante que decir. La recaudación hace tres años representaba todavía el 45 por ciento de la recaudación total. Hoy la recaudación de los ingresos tributarios distintos a lo que es petróleo. Petróleo representa apenas 16 por ciento. ¡Órale! Se cayó. Se fue para abajo. Se cayó. Nos despetrolizamos. Es decir, de cada 100 pesos que tenemos en el presupuesto, 16 vienen de la fuente petrolera y todo lo demás viene a través de fuentes que son más sostenibles. Pero eso incluye los IVAs de gasolina, los IEPS, esto, ¿no? Exacto. ¿También? Ahora, el punto que tú me comentabas, ¿cuántos contribuyentes tenemos? 51 millones de contribuyentes tenemos al cierre de diciembre. ¿Cuántos tenemos al iniciar la administración? 38 millones. ¡Órale! Hay un avance importante. ¿Eso es parte del RIF? ¿La incorporación? Esto es parte del RIF y es un parte de facilitar a través de los medios. El registro... El régimen de incorporación fiscal que permite que muchos mexicanos que antes se encontraban en la informalidad hoy encuentren un régimen gradual, flexible, que les permita pasar a empezar a cumplir impuestos, pero de manera gradual, sin tener una carga onerosa en el pago de inicio. Nunca lo hubiéramos logrado si no les damos un régimen gradual. Aristóteles, veamos una cápsula con estos números tan interesantes del SAT y regresamos para seguir platicando contigo. Además de una mayor base de contribuyentes, un elemento que aumenta la recaudación de impuestos es la lista de incumplidos, quienes están en dicha situación por omisiones o por la negativa de pagar sus impuestos. Así, el Sistema de Administración Tributaria o SAT, cumpliendo con las disposiciones de transparencia y acceso a la información, incluyó en los dos últimos años un total de 226,396 contribuyentes incumplidos y recuperó así 11,557 millones de pesos. Leo, veo, escucho que se ha facilitado más bien, hablabas de las tecnologías, hablabas de esta progresividad, se está haciendo más fácil el pago de impuestos, pero se puede hacer todavía más. Sí, se puede hacer más. Mira, hay que reconocer que de inicio hubo resistencias, tuvimos que adoptar la factura electrónica a todos los contribuyentes de este país. El año pasado, ¿no? El año, el 2014 fue, a partir de abril de 2014 fue ya uso universal y obligatorio. Exacto. Lo importante que nos permitió eso ya es que a partir de 2016, con todo un año completo, 2015, de tener facturas electrónicas, empezar a prellenar declaraciones. Hoy los contribuyentes tienen sus ingresos y sus gastos en el portal del SAT. En el buzón fiscal. En su buzón tributario. Ya no los tienen en un folder, hoy los tienen en un expediente electrónico en el portal del SAT. En tiempo real. En tiempo real. Es un dato, es una factura que ahí está, que es electrónica, que nadie se la va a repudiar, todos se la van a aceptar porque cumple con el estándar. Y la factura tiene dos efectos, el ingreso y el gasto. Y entonces, si tenemos los ingresos y los gastos, hoy podemos facilitarle al contribuyente el cumplimiento de su obligación. No debería ser una obligación de todas las personas que tú llegas a un lugar, haces un consumo, te deberían expedir la factura, no es, ¿quieres recibo factura? Sin pedirla. Es, deben expedir una factura. Si nosotros leemos el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que después se lo voy a poner ahí en YouTube a Mecano, ese artículo 29 del Código dice que el establecimiento mercantil está obligado a expedir ese comprobante fiscal, esa factura electrónica, a petición del consumidor. Vamos a estas noticias económico-financieras, regresamos en un momento. Estas son las noticias financieras más importantes de la semana. La edición 2016 de la Guía Alternativas Competitivas de KPMG señaló que México ofrece niveles de productividad y calidad parecidos a los de países desarrollados y ocupó el primer sitio en cuanto a menores costos para hacer negocios, quedando como el país más competitivo frente a otras nueve economías desarrolladas evaluadas en esta misma edición. El factor predominante en la competitividad de costos es el abaratamiento de la mano de obra, lo que tiene dos aristas. Los sueldos y salarios, así como los bonos, incentivos y demás compensaciones, son algunos de los factores que determinaron al país como el más competitivo de las economías estudiadas. De acuerdo con datos de la OCDE, la evasión fiscal y la protección de capital son algunos de los factores que influyen en el traslado de dinero a los paraísos fiscales, lo que llega a generar pérdidas de hasta 240 mil millones de dólares anuales. Juan Manuel Franco, integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, señaló que las tasas altas de impuestos en el país pueden incentivar esta situación, ya que si todas las personas pagaran sus impuestos, esta tasa sería más baja. Otro motivo para recurrir a estos paraísos es proteger los recursos de una devaluación, lo que es legal siempre que se declaren las utilidades en el país de residencia. La Secretaría de Hacienda estima el PIB mexicano para 2017 de entre 2.6 y 3.6%, aunque para algunos expertos, esta cifra es optimista. Consideraron que el anunciado recorte al gasto implicará una contracción de la economía. También dio a conocer los precriterios económicos para el 2017 y anunció un nuevo recorte de 179 mil millones de pesos frente al aprobado este año y que junto con el recorte anunciado en febrero de 132.3 mil millones de pesos suman 311.8 mil millones de pesos, que representa 1.4% del PIB. Regresamos al estudio. Bueno, pues después de este resumen, Aristóteles, pues también la pregunta es, finalmente estos impuestos, la manera en la que los estamos pagando, tienen un uso muy claro. ¿Cómo garantizar que más gente que todavía sigue en la informalidad, cerca del 51% de la población económicamente activa, está en la informalidad, pueda hacer su contribución finalmente? Digo, no les queremos proceder el cambio. 50% de la población económicamente activa. ¿Estás de acuerdo en el INEGI? No, porque ¿de cuánto, de qué tamaño es la población económicamente activa? Tenemos alrededor de 54 millones y el porcentaje correcto en términos de lo que dijo INEGI que al final es el 57%. Ahora, ¿qué has hecho? Porque de pronto vamos con los zapateros. Don Aristóteles Núñez, tiene a dama. Uy, está re feo. Don Aristóteles, las fuerzas del bien estamos dispuestas a contribuir, digo, además de con los impuestos, que sí, sí son medio impuestos. ¿Paga impuestos? Claro, hasta me duele la espalda. ¿Por qué? Pues claro, tengo que hacer más ejercicio, tengo que enfrentarme más contra el especulator para ganar más dinero y pagar justamente. Pero hay gente que no paga y me preocupa porque luego se espantan, dicen el SAT, y creen que se les está pareciendo el chamuco. ¿Cómo convencer a esa gente de que a todos nos conviene ponernos la del Puebla? Mira, no hay sociedad que salga adelante si no paga impuestos. Ya oíste. No hay sociedad en el mundo que tenga unos buenos servicios si no paga impuestos. Entonces los que se quejan de que no hay aceras, de que la luz falla, o que los hospitales están difíciles para que lo atiendan a uno. La otra vez especulator ya se me andaba muriendo, le di un tosón y estaba tirándose. Pero el canijo no paga impuestos. Esas son las consecuencias de no pagar impuestos. Y desafortunadamente los que se ven más afectados son nuestras familias, nuestros hijos, nuestros abuelos, el que tiene hoy una condición física de poder salir adelante y no enfermarse, no es justificante para no pagar. Yo no me puedo enfermar. No más. Pero tienes razón. Ya ves, especulator, perro del mal, te dije que voy. Agárralo. Lo voy a llevar a que pague impuestos este desgraciado. Yo te quería preguntar, ¿cómo le has hecho para que...? Es algo curioso. Tenemos una percepción de un SAT que persigue. Sin embargo, los políticos cuestionaban mucho que se le cobra a quien no paga, que se amplíe la base fiscal. Estas cosas han ido sucediendo, pero además, de pronto los mismos gremios industriales han colaborado con el SAT, el SAT con ellos, para identificar núcleos de evasión. Esos son impresionantes. El caso de los zapatos, el caso de la industria textil vestido, el caso de los tequileros. Cuéntanos un poco de eso. Sí, y aparte de los vehículos importados. Vehículos, bueno, ese era un escándalo nacional. Hace no más de 10 años, jóvenes, Alicia, en un año se importaron más de un millón de vehículos provenientes de Estados Unidos. La mayoría de ellos chatarra. La mayoría de ellos, a los tres o cuatro meses de haber ingresado a este país, ya no tenían servicio, ya no tenían vida útil. Y la familia que había confiado en comprar un vehículo de esos se quedaba sin patrimonio. Lo que hicimos fue, y además eso afectaba los empleos de la industria automotriz mexicana. Claro. Eso no permitía que se despuntara ahí, en esa industria, mayor generación de empleos y mejores sueldos. Hoy, afortunadamente, el año pasado, por ejemplo, los que entraron tuvieron que pagar impuestos, fueron alrededor de 165 mil vehículos. Es generar condiciones de equidad en la competencia. Lo que nos hizo, la industria confió en nosotros, nos dio elementos, incluso nos identificó algunos que estaban haciendo estas prácticas de subvaluación o de contrabando técnico, así se le llama. Encontraron una red, ¿no? Una red, ¿no? Sí, era bastante mañosa, ¿no? Esto fue en octubre del 2014 que hicimos el pronunciamiento. Sobre esa red hay toda una averiguación previa enorme. Estamos hablando de más de 300 actores económicos, de agentes aduanales, empresas, fachadas, proveedores, supuestos proveedores chinos, que la verdad es que... Oye, Aristóteles, ¿y hay alguna cárcel que alcance para meterlos a todos? No es la intención meterlos a la cárcel o como que se atojan, ¿no? La intención es de que se regularicen, que empiecen a observar la ley y que paguen impuestos. ¿Y cómo va la recaudación? ¿Va bien? Va bien. Enero, febrero, me voy a adelantar un poco, enero, febrero salió bien. ¿Y marzo? Como bimestre. Marzo todavía no tengo datos preliminares. En enero, febrero ya traemos como bimestre alrededor de un 11% arriba de lo que se había programado. Eso representa una tranquilidad para efecto en el primer bimestre de las finanzas públicas. Pero no todos estaban obligados a presentar declaración anual. ¿Quiénes están obligados? Los que tienen ingresos por arriba de 400 mil pesos en un año o tienen dos o más patrones. Muchos salarios tienen un solo patrón, tienen ingresos menores de 400 y no querían hacer su declaración hasta que hoy les estamos diciendo que pueden ser sujetos de un saldo a favor y se los queremos devolver. Entonces, les tenemos que hacer una declaración muy sencilla. Más de 400 mil pesos y más de dos patrones. Exacto. Ahora, en el caso de las personas morales, las pymes y mi pymes, a partir de este mes les vamos a devolver el IVA, cuando tengan saldo a favor de IVA, también en cinco días. Pues, muchísimas gracias por estar en esta billetera. Ha sido muy fácil. Dicen que cada día que te presentas con empresarios y con estudiantes en todos lados, das cátedra de sencillez porque explicas muy fácil. Se puede pagar impuestos hoy sencillos. Se debe pagar impuestos hoy sencillos. Se debe pagar impuestos hoy sencillos. Se debe. Felicidades, Arisa. Gracias. Y tú, ¿con qué te quedaste en esta billetera? Pues que cada vez, afortunadamente, hay más personas que pagan más impuestos y los que ya pagaban también están pagando lo que les corresponde. Creo que eso es bueno para el país. Sí, claro. ¿Y tú? Bueno, las facilidades tecnológicas para hacerlo es un cambio, ahora sí, el salto literal del y el molcajete a la tecnología del impuesto. Como dice Aristóteles, tiene a Mecano detrás. Totalmente. Es cierto. No le tengas miedo. Utilizar la tecnología para mejorar el pago de impuestos también contribuye. Piénsalo simplemente. Que no te pase lo que especulé. Un plato de impuestos con cuánto he contribuido probablemente a construir casas para mucha gente que no la tiene o para llevar alimento a quien no lo tiene. También debemos pensar en cómo contribuimos con la sociedad y ponerle número a nuestra contribución. ¿Tú con qué te quedas en la billetera? Gracias, buenas noches. Hasta luego.